Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en... Sí, Titanfall, hoy visión de rayos guarra, digo X Sí, estoy jugando con la Hemlock Valen, ya saben, el único arma semi-automática del juego De las pocas que hay, junto a la MK14 del futuro, como yo le digo Y estoy usando la visión, el impulso, la visión impulso, como dice el juego Juli, me acaban de electrocutar con el electrocañón y no me han matado y no sé ni cómo, vale No sé ni cómo, la verdad es que este va a ser un buen, buen gameplay donde voy a ir muy táctico Porque la verdad, la Hemlock no es una cosa para ir ahí a rus, a rus, a rus, ¿vale? Digo, este, este es un piloto, este es un piloto seguro Atención Artío, yo digo, uff, uff, no se ha dado cuenta, en serio Yo digo, ¿dónde estará? ¿dónde estará? Atención, saco la secundaria, tatatatata Y yo le digo a esta secundaria, la Glove del futuro, muérete, muérete campeón Menos mal que se acaba muriendo Bueno, nada, les he cortado como siempre, lo he aburrido y lo he entretenido, lo he dejado Y lo dicho, la verdad que este arma, las armas semi-automáticas con la visión de impulso Son, es muchísimo, muchísimo mejor Miren, oh, acabo de salvar a aquel soldadito mío, aquel amigo mío de compañía Atención, ese sí es un piloto, ese sí es un piloto Digo, venga, asómate campeón, asómate, asómate Toma ya, disparo en la cabeza y te unes para conseguir Mertitán Eh, no me digas que no, no me digas que no, lo estabas deseando Porque lo estabas deseando Están disparando por detrás y aquí voy a hacer la jugada del año, ¿vale? O me la van a hacer a mí ¡Venga, hombre! Patada a los Chuck Norris y encima, pero si había empezado yo a disparar antes Pero, ¿se puede saber qué fuerza tienen las balas de este arma al ser disparadas? Sí, yo diré que de una, de uno de daño por balas disparadas Porque vamos, Chuck Norris me ha visto y ha dicho ¡Hola, tontorrón! ¿Qué haces ahí con tu visión de rayo X? Mirándome el paquete duro, toma ahí, puñetazo Por lo pronto, alguien se había puesto en mi cúpula Yo digo, pero ¿qué haces, campeón? Muérete, hombre, vaya, no veas Con el Archer, ¿cómo pica el Archer? Lichoso bazooka antititanes ¿Cómo pica leche? Me he metido un picotazo, ¿qué para qué? Casi me acaba reventando solo No hace falta ni más armas ni nada Por lo pronto, venga, 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 venga Estamos jugando a cazapilotos Se me había olvidado decirlo Ahí está un titán enemigo Con el lanzador de plasma Y el lanzador de plasma, la verdad Es una arma muy buena, se sabe utilizar Pero es un arma que Por lo pronto, aquel ha decidido reventar A otra cosa Vale, este enemigo No vea que bien nos lo ha hecho Atención Vale, vale El enemigo que me ha destruido el titán Sigue por aquí, ¿verdad? Sí, sigue por aquí Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo Más o menos lo tengo enfocado Oh, titán que ha caído por ahí Eso no me gusta La verdad que ahora que lo pienso Le podría haber pegado una patada Pero bueno, no estaba yo muy por la labor Cojo, le disparo por la espalda Con la Glock del futuro Como yo digo Y nada Me ha destruido el titán Y estoy muy triste Y ahora hay que, ¿qué? Pues que recomponerlo Ese me parece que tiene comportamiento De un piloto Es un piloto O no es un piloto Es un piloto O no es un piloto Vamos a ir un poquito más táctico Ya saben cómo es este arma Digo, este sí es un piloto Este sí es un piloto Vaya, la acaban haciendo desaparecer Delante mía Se ha esfumado Pero vamos Normal Después de tanto bombazo Es normal que te acabes esfumando Aquí hay Esto que son Vale, estos son espectros Bueno, por lo menos que me ayuden A conseguir más tiempo Para el titán Me quito de en medio Porque vamos Básicamente estoy haciendo ahí ruido Para que me escuche Un piloto me dio mi espado Y me acabe matando por campeonete Sigo, sigo moviéndome Yo digo, ¿quién es un piloto? ¿Y quién no? Ese tiene movimientos de piloto Efectivamente Efectivamente Toma ya ¿Cómo te había escuchado yo, campeón? ¿Cómo te había escuchado? No te hagas invisible Porque te había escuchado Con las dos orejas inquietas que tengo Ahí tenemos Mi strider Y nos volvemos a montar Que me gusta estar en el strider Mi titán favorito ¿Y aquí el que está disparando? ¿Qué está haciendo? Ven para acá, campeón ¡Toma ya! Recién exprimido ¡Nubi! ¡Ay! ¡Zumo de Nubi! Porque vamos Disparando al aire Con muy poca vida Bueno, estaría disparando Un compañero yectado Lo que sea Sea como sea ¡Zumo de Nubi! Por lo pronto No veas cómo voy, ¿eh? No veas cómo voy, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí ¿Este qué está aquí? ¿Este qué está haciendo? Venga ya, hombre Ahora se lo cuentas A mi lanzamisiles Vas y se lo cuentas, ¿vale? Ve y se lo cuentas Por lo pronto Ahí hay un titán Enemigo Un hombre ¡Uh! Lleva una ametralladora Este sí Parece haber visto Mis guías Va disparando Déjate de rollos Que me vas a acabar matando Vale, que nos gusta La explosión nuclear ¡Pum! Que explote por ahí Que explote lo que quiera Que a mí me da igual A mí me da igual Que exploten las peces que quieran Yo digo, ¿esto qué es? Vale, es un titán amigo Había visto unos segundillos Ahí la cúpula No había mirado el radar Yo digo, susto, susto, susto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues nada Es un titán enemigo De lo pronto La partida la vamos ganando 22 a 16 Si no veo mal Aquí a través del este Digo, tú, 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 tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, campeón? ¿Dónde vas? Ahí me tienen Impulso que acabo quitando Digo, uf ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? ¿Y con qué? ¿Quién me ha disparado? ¿Y con qué? Vale Aquí hay un titán Con el cañón de plasma Este es conocido Como el tío del cañón de plasma Ahí los bombazos Como le llegan Digo, yo me quito del medio Porque no Compañero Estaba contra él Y demás Ahí tienen Pero al final Fíjense Asistencia Así que nada Por ahí estoy escuchando bombazos Me he quitado unos segundos Porque había acción por aquí Digo, tú, ¿cuántos misiles Tengo que tener que casquetar? Vale, vale, vale Acaba explotando Y esos misiles voladores locos ¿De dónde vienen? Atención Porque me están atacando No sé quién y cómo Pero bueno No me importa Y me da igual ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? Por ahora Vale, les vamos ganando De 10 Bueno, les estamos La diferencia Se la estamos acercando Cada vez más y más larga Pisotón A uno de los dichosos Espectros Del equipo comestrario Y nada Seguir en adelante Tú ¿A dónde ibas campeón? Corriendo por el pasillo No corras por los pasillos Qué peligroso Tenemos a Ogro ahí Que se lleva unos pocos De bombazos Se sigue llevando bombazos Muy bien Muy bien Ahí a ver si recupero Mi escudo Vale Ogro que pasa de mí Atención A este piloto rival Que también pasa de mí Y mal que hace ¿Vale? Mal que hace Pues nada Si pasas de mí Por mí estupendo Pum, 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 pum Qué cañonazo Sí, de cañonazo Se ha llevado el Ogro ese En unos segundos Atención Vale, creía que era un piloto Pero era un espectro De estos aterosos De mierda Bueno, ahí tenemos Una asistencia Contra Titán Acaba ahí explotando No sé si había piloto enemigo Atención Vale Espectro Espectro no me vale Digo tú Tú Otra vez el álbum a este Con el dichoso Cañón de plasma Venga, más cañonazos La verdad que está cayendo En unos segundos Que no Que el cañón de plasma No se para así Que se recupera el escudo Vale, que hay que atacarlo Para que no se recupera el escudo Quita ahí puñetazo Explosión nuclear Que va Ya me daña mucho A mi Titán El mío también explota Tiro por aquí Las electro minas Y ahora usamos de nuevo La visión de rayos guarra Digo guarra no X Me he vuelto a equivocar Digo eso que era Un piloto Lo que estaba examinando Hace unos segundillos O era Uno de infantería La infantería suele ir En grupo Así que Lo más seguro Es que fuese un piloto Digo atención Este si tiene comportamiento Este es un piloto Este es un piloto Ahí lo tienes Muerto campeón Muerto Lo dicho Con este arma Hay que ir un poco más táctico No se puede ir al bullacio Bala se envinenadas Jolín Como está la Glock Hoy partiéndolo Pero partiéndolo Y repartiéndolo No me digan que no Partiéndolo Y repartiéndolo Examinando el terreno Donde está la gente Los enemigos Aquí viene infantería Vale A lo mejor podría haber sido Otra cosa No Pero era así Efectivamente Infantería Compañeros Que me dará tiempo A sacarme otra vez El titán Antes de que Podamos seguir en adelante Yo creo que si ¿No? ¿Puedo sacar el titán O no me lo puedo sacar? ¿Ustedes que creen? ¿Que me lo sacaré? ¿Que no me lo sacaré? Pues me lo saco Vamos a llamarlo Por lo pronto Hay un ogre Que me está ignorando Por mi estupendo Vale Le he dañado Dos o tres misiles No sé Subimos Subimos A mi strider Bueno subimos No Me subo Me subo yo Y la diferencia No veas Se le hemos duplicado A los rivales Y menuda paliza Se están llevando Los pobrecitos ¿Por qué esa manía Esa obsesión De dejar a los titanes En modo autotitán Un titán En modo autotitán Es una cosa casi nula No lo sé No lo sé Pero bueno Ahí tienes Puñetazo Me lo termino de cargar Bombazos Por detrás ¿Quién me está atacando? Ah vale Esta vez si es un titán Enemigo Movimiento Lo dicho Hay que estar todo el rato Moviéndose Digo tú 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 ¿Qué estás haciendo? Déjate de tanto apuntar Déjate de tanto apuntar Con la dichosa triple amenaza Ahí te dejo Ahí te dejo Pero toma puñetazo ¿Pero qué haces? Tampoco me seas tan descarado Y me des ahí el culo Ahí en plan Que soy como un león No hay que darle la espalda Jolín jolín No 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 Mi titán Mi titán Mi titán Uf Acabo salvando el strider Pero por nada Eso estaba explotando ahí Tú piloto muerto Y otro Vaya Era infantería Creía que era otro piloto Ese tío Pero nada No he valiente jugada Ahí Nos queda poco Para acabar con esta Con esta partida De cazapilotos En donde ellos Básicamente no han podido Cazar nada Nada más que una Ensalada de balas Tiro ahí Misil cebado Sí El explosivo Porque quería haber visto A un piloto enemigo Si no he visto unos segundos Jugaría que lo he visto Atención Aquí hay Otro rival Este es el cañón de plasma Sí Otra vez con la Muchosa explosión nuclear Hay que ver Que me trae por la calle De la amargura La gente con la explosión nuclear Que les gusta Que os gusta Allectaros Yo nada más que lo uso En el strider Pero bueno Estoy cogiendo nota Porque vamos Me lo hacen Cada dos por tres Ahí en plan Encima que me salvo Ahí os dejo Una gracia Sí pues no veas La gracia No veas La gracia Bueno Ganamos Consigo carta Por haber ganado Pregunto donde están Los rivales Hay que interceptarlos Antes de que pase Algo malo Sí Lo malo sería Que yo no los matase Atención Y Digo Joder Que es lo que hay aquí Lleado Digo No Me van a destruir Titán Pero atención Acaba reventando Y no se acaba llevando A nadie por en medio Bueno sí Me acaba llevando Por en medio a mí Bueno nada Como ha sido en tiempo De descuento De bonificación Pues nada No me ha pasado nada Bueno Vamos a ver Cómo ha acabado Vuestro amigo Manuel el malo Que la verdad Me ha hecho una gran puntuación Pero buena buena Cuidado compañero Que tienes a alguien En lo harto No sé si te has dado cuenta Se va a tirar Se tira Se tira Bueno 14 pilotos muertos He muerto una vez Y he hecho 8 titanes destruidos 2 asistencias Bueno nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerden Denle al like Y suscribirse Para mucho Mucho más Y suscribirse Y suscribirse